Palabra de Dios de San Marcos Cumplido es el tiempo, y el reino de Dios está cercano. Arrepentíos y creed en el Evangelio. 1.15 No tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos, ni he venido yo a llamar a los justos, sino a los pecadores. 2.17 Quien hiciere la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. 3.35 Prestad atención a lo que oís, con la medida con que midierais se os me irá. 4.24 Cuando os pusierais en pie para orar, si tenéis alguna cosa contra alguien, perdonadlo primero, para que vuestro Padre, que está en los cielos, os perdone a vosotros vuestros pecados. 11.25 Gracias por escuchar este video. Dios los bendiga. Colabora con oraciones para todos. Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta a este video y compártelo. Gracias, gracias, gracias.